¿Qué es el desfile de Gran Cabo? Estamos en la tarde en Avenida República, entre Avenida España y Avenida Recreo y vamos a tener acomodaciones más o menos para sobre las 5.000 personas y un sistema de alto nivel, sistema de amplificación para evitar problemas que han ocurrido otras veces. Pero reitero, lo importante es la decisión de que vuelva una celebración, una fiesta a la comunidad, a la ciudadanía. La idea es acercar a nuestras fuerzas armadas que son tan admiradas para que estén cerca de la gente y también vamos a ver a nuestras organizaciones vivas de la ciudad y de la región desfilando con tantas ganas. Yo quiero transmitirles que esto también es una oportunidad para que nuestros bomberos, por ejemplo, con su maquinaria, que los clubes de Guaso, con sus caballos puedan también participar de una fiesta que es de todo. Así que en base a esa razón hemos querido volver nuestro desfile a las calles de Rancagua. Bueno, yo creo que es una señal muy importante. Cuando se realizaba en el estadio El Teniente, nosotros desde el municipio no teníamos ninguna injerencia. No existía la posibilidad que los vecinos de Rancagua pudieran concurrir libremente. Esta es una señal que ha dado el gobierno regional de democratizar el acceso al desfile, como se hace en todas las ciudades del país. Esta era una de las pocas ciudades donde se realizaba un recinto cerrado y previo al desfile había solo una polémica. ¿Dónde estaban las entradas? ¿Cómo se distribuían? Y nosotros ausentes en ese proceso. Hoy día se va a permitir que quienes son de Rancagua, quienes vibran con esta agenda heroica, puedan ir a rendir el homenaje a los patriotas de hace 204 años atrás. A ver el desfile de las Fuerzas Armadas y lo más importante también, poder acceder a ver a cómo sus hijos, familiares de diferentes instituciones de la ciudad participan y desfilan. De tal forma que están todos invitados para el día 2 de octubre a las 4 de la tarde en República de Chile entre Avenida España y Calle Recreo. Es una gran señal y los esperamos a todos y creo que va a ser una gran fiesta de la ciudad y de la región para rendir un homenaje a quienes dieron su vida defendiendo la independencia de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!